Lo que será la partida, atención, arrancan las competidoras, la realidad es bastante pareja con la excepción de la número 3, Empress of Love, se queda último pero cerca en la última colocación, en punta, Wondering Patrol, la número 1, ataca por la parte central de la cancha, Chasing Lucas, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Sunrise Royal, en el cuarto por la parte central de la cancha, Mixing Emotion, más atrás aparece Tapita Bonita, en el penúltimo, Empress of Love, mientras que la número 4, Pion True, está en la última colocación, la alazana Wondering Patrol, con Mario Gutiérrez, está en punta, trae cabeza sobre Chasing Lucas, que la persigue esta segunda, en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Mixing Emotion, en el cuarto la Tordilla, Tapita Bonita, en el quinto por dentro aparece Sunrise Royal, más atrás trata de mejorar Empress of Love por la parte externa, mientras que la número 4, Pion True, está bastante lejos en la última colocación, el 1, Wondering Patrol, adelante, ataca por fuera, Chasing Lucas, allá viene Tapita Bonita, a buscarla por la parte central de la cancha, en 46 para la media milla, pasó Chasing Lucas a la punta, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita Park, por fuera, Tapita Bonita contra la puntera, Chasing Lucas se defiende en punta, Tapita Bonita, está en cuerpo y sigue insistiendo, Tapita Bonita, el pescuezo, Tapita Bonita, inmensa la Tordilla, ha pasado a liquidar la séptima competencia, va a ganar Tapita Bonita, ganó Tapita Bonita la Tordilla, segundo Chasing Lucas, tercero Wondering Patrol, cuarto para Empress of Love.